Buen día, desde el 1 de febrero más de 300 niños y jóvenes ya se han beneficiado justamente de esta iniciativa y de la atención ambulatoria en salud mental, justamente nosotros estamos aquí en el sur de la capital por ingresar a este servicio de atención ambulatoria, estamos en Chiriyaku y justamente ahora estamos en la unidad de salud sur. Esta es una iniciativa también que la ha propuesto y la mantiene la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito sobre aquello queremos conversar con Marisol Ruilova, quien es Secretaria de Salud actualmente. Marisol, ¿cómo le va? Muy buenos días. Esta iniciativa, una buena noticia para jóvenes y niños. Así es, buenos días, gracias por visitarnos. Aquí estamos desde la unidad metropolitana de salud sur. En realidad esta es una disposición de nuestro alcalde que con su compromiso por la salud mental pues nos ha apoyado para poder abrir nuevos servicios que están al servicio de la ciudadanía. Esto es la unidad metropolitana de salud sur con el centro ambulatorio de salud mental que beneficia especialmente a niños, adolescentes, pero sí a todo grupo etario. Pueden venir adultos, adultos jóvenes y adultos mayores también para beneficiarse de este nuevo servicio. Por supuesto Marisol, ahora vamos a ingresar a la unidad. Ya lo pueden ver en pantalla cómo es, infraestructura nueva, instalaciones renovadas, pero también los servicios que se ofrecen a partir del 1 de febrero son nuevos, ¿no? Nuevos para la ciudad, nuevos en este punto. Danos un poco de detalle. Así es, este es un servicio que no existía. De hecho aquí funcionaba el laboratorio de una forma un poco paupérrima, digámoslo así, y nosotros lo repotenciamos para tener consultorios de psicología, de psiquiatría y también atención ambulatoria grupal. Y lo estamos atendiendo en un horario de 7 a 3 y media para todas las personas que así lo requieran. Y hemos visto con mucho gusto que ha habido una necesidad ahí de la población, una demanda insatisfecha al momento del 1 de febrero, es decir, en las tres semanas que tenemos atendiendo en el centro, hemos atendido ya 336 pacientes. Así que estamos con mucho gusto. Vemos que en realidad es una demanda insatisfecha, como lo dije antes, y que la población se está beneficiando de estos nuevos servicios. ¿Cuál es el proceso para acceder a estos servicios? ¿Qué costo tiene? Cuéntanos un poco. No, los servicios son totalmente gratuitos, son justamente de la municipalidad y tenemos algunas vías de acceso. Nosotros identificamos pacientes con riesgo a través de nuestra línea de teleconsulta, la 101 opción 9, donde se pueden agendar, es decir, si vemos que hay algún riesgo, pueden ser agendados. También muchos pacientes que han sido atendidos en el ECU 911 son derivados acá en la unidad y también por nuestras brigadas de salud comunitaria. Estas son las fuentes de derivación, pero también pueden venir por demanda espontánea, es decir, las personas que viven cerca al centro y que identifican que pueden tener alguna necesidad de atención en salud mental, pues pueden acceder y pedir una cita por demanda espontánea, es decir, venir al centro y agendar su cita. Esto es entonces totalmente gratuito y justamente queremos conversar con una de las usuarias que se encuentra justamente aquí. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Somos de Teleamazonas, estamos en vivo. Cuéntanos un poco de cómo ha sido esta atención. Pues la verdad vine acá con mi mamá y mi hermana y es un centro que de verdad es muy acogedor, sus personales súper amigable y nos hemos sentido muy bien aquí. ¿Es la primera vez que vienes? ¿Cuántas veces has venido? Una vez, una vez aquí. Perfecto, entonces recomiendas este servicio. Sí, muy recomendado, la verdad. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Bueno, esto es un poco de las instalaciones que estamos viendo aquí en la Unidad de Salud Sur. Estas son las instalaciones en las que las personas pueden venir, atenderse, recibir terapia, acompañamiento, porque justamente, Marisol, este es un proceso de acompañamiento. Así es, nosotros tenemos la visión de salud mental, que es una salud mental integral. Desde salud mental, hemos, como digo, acabado las líneas de urgencia, también la línea de atención telemática y la atención especializada, tanto aquí en la Unidad Metropolitana de Salud Sur, pero también tenemos el Centro de Atención Ambulatoria de la Ronda, que se encuentra anclado a la Unidad Metropolitana de Salud Centro. Entonces, estamos potenciando los servicios y lo que queremos es que esta demanda insatisfecha que ha tenido Quito por décadas pueda ser subsanada de alguna forma por acá, por la Secretaría de Salud y por la Municipalidad. Así es, ya lo escucharon entonces. El municipio de Quito tiene estas herramientas completamente gratuitas para brindar asesoramiento, acompañamiento y atención en temas de salud mental. Usted ya puede marcar al 101, esta es una línea que se ha abierto en meses pasados para que pueda acceder a teleconsultas y ahora mismo ya lo puede ver. Si usted vive por Chiriyacu, también por la Mariscal, puede acercarse a estos sectores, a la unidad ambulatoria más cercana para recibir atención, repetimos, completamente gratuita en esta área. Es la información que les contamos a esta hora de la mañana. Ustedes continúan con más. Buen día.